Hablando de política, Paul Ryan, candidato a la vicepresidencia y pareja de Mitt Romney, la boleta republicana regresará mañana a nuestro estado. Ryan estará en Fort Collins en la mañana y luego en la tarde se trasladará a Colorado Springs, dos puntos de gran concentración republicana vitales para Romney y Ryan en esta lucha por los nueve votos electorales que tiene Colorado.